Hola. Bienvenidos a este video. Hoy veremos cómo eliminar el agrupar por de los archivos, también la ordenación y la vista de los mismos en el explorador de Windows 11. Lo primero que debes saber es que hay cinco clases de archivos y hay que hacer el mismo procedimiento para cada tipo, o sea, cinco veces. Estos tipos son, videos, música, imágenes, documentos y el quinto tipo es para todos los demás. Podemos hacer esto solo para una carpeta pero también para todas las de su tipo. En este último caso, debes saber que se aplica a todas las carpetas y subcarpetas aunque estén en ubicaciones diferentes. Por ejemplo, si aplica un agrupar por fechas para los documentos, afectará incluso a las carpetas de documentos aunque estén estás en una carpeta de videos. ¿Entienden? Bien, vamos a ver cómo se hace. Observen que tengo mis documentos agrupados por tamaño, también con la vista de iconos medianos. Asimismo tengo ordenación por tipo. Ahora voy a ordenar por fecha de modificación. Voy a quitarle la agrupación y encima voy a poner la vista de detalles en lugar de la de iconos. Pues ya tengo esta carpeta ordenada por fecha de modificación. He quitado el apropar por y he puesto la vista de detalles, pero esta personalización de momento solo se aplica a esta carpeta exclusivamente. Para aplicar a todas las carpetas de documentos tiene que ir a los tres puntos. Entre a opciones. Luego diríjase a la pestaña de ver. Clic en el botón de aplicar a todas las carpetas. Se le abrirá una ventana para que confirme guardar los cambios de configuración. Dele así. Ya me puede entrar a todas las carpetas y subcarpetas allá donde estén que tendrá la misma configuración. Ahora una cosita. Tal vez esté preguntando cómo saber si una carpeta pertenece a tipo u a otro y cómo modificarlo. Bien, es fácil también si sabes cómo. Pulsamos con el botón derecho del ratón o una pulsación prolongada en pantallas táctiles. Entramos a propiedades. También podíamos haber pulsado el atajo de teclado Alt más intro. El siguiente paso es ir a la pestaña de personalizar. Aquí en el apartado de qué clase de carpeta desea puede observar qué tipo de carpeta es. En este caso es de música. Pero puedo cambiarle la clase por cualquiera de las otras disponibles. Y además tengo la casilla para que el cambio de aplique a todas las subcarpetas también. No olvide el aplicar y el aceptar. Tampoco apoyarme con un me gusta.